porque sigue tomando fuerza la discusión y los rumores acerca de un posible cambio de gabinete. Lo que se plantea es que de ocurrir debería ser antes del miércoles de la próxima semana porque recordemos es una nueva conmemoración del 8M y después de eso el presidente va a viajar a Tarapacá que es la última región del país que le falta visitar. Dijo hoy estar tranquilo y que esa decisión la toma el presidente y no editorialistas ni partidos. Daniel Tiers tiene más detalles desde el Palacio de la Moneda. Dani, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Último día de febrero pero el presidente ya volvió a sus labores este lunes. Recordemos había estado en una especie de vacaciones híbridas desde su casa monitoreando también lo que estaba pasando con los incendios forestales. Bueno, volvió este lunes y estas últimas jornadas han sido jornadas de múltiples reuniones. Una de ellas la que estamos revisando en imágenes, la reunión con la encargada para la reconstrucción precisamente de los incendios forestales que han asolado al sur del país en las últimas semanas. También estaba presente en esa reunión la subsecretaria Francisca Perales, parte del equipo que va a trabajar y que está desplegándose también en las regiones más afectadas por los incendios, por la catástrofe y viene toda esta etapa que hablaban primero de una especie de ayudas tempranas, ¿verdad? Lo que tiene que entregarse en forma inmediata a la gente posterior a estos incendios pero posteriormente viene la reconstrucción con viviendas definitivas y es esa entonces la labor que tendría que encabezar la ex ministra de Vivienda, Paulina Zaval, encargada para la reconstrucción. Fue tras ese encuentro del presidente de la República esta mañana que se dirigió al Ministerio de Hacienda a reunirse con el ministro Mario Marcel y en ese trayecto, previo a aquello, se refirió a esa reunión. Revisemos qué fue lo que dijo. Estamos trabajando muy intensamente en la recuperación productiva, en la recuperación de las viviendas, afirmándonos más para que esto sea lo más rápido posible. Parte de las declaraciones que dio el presidente a la salida de la moneda, recordemos que el Ministerio de Hacienda está muy cerca, está aquí al lado, por lo tanto fue caminando y fue ahí entonces en ese trayecto donde dio algunas declaraciones a la prensa. Por un lado, respecto a esa reunión que sostuvo esta mañana con Paulina Zaval, encargada para la reconstrucción y también respecto a los rumores que ha habido en los últimos días respecto a un cambio de gabinete, ustedes lo anunciaban, están un poco complicados con las fechas porque precisamente hay pocos días para poder hacerlo previo al 11 de marzo. ¿Por qué previo al 11 de marzo? Porque esa es la fecha en que el gobierno cumple un año y sería un símbolo, dicen algunos, poder empezar un nuevo año con otros aires y con caras nuevas con el equipo que lo va a acompañar dentro de los próximos meses en el mandato. Por eso entonces, dicen algunos, debiera ser previo al 11 de marzo. Otros plantean que podría incluso ser después de las elecciones del 7 de mayo, las elecciones de consejeros para un nuevo proceso constituyente. Eso fue parte de lo que declararon algunos de los secretarios generales que estuvieron en el comité político del día lunes. Entre ellos, José Toro, también el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Parte de las declaraciones decían, puede ser después, no vemos apuro. Y por eso entonces, uno de los debates que está surgiendo en este momento es si es el momento adecuado o no hacerlo ahora. Más adelante, el presidente respondió a aquello. Los cambios de gabinete se hacen y no se anuncian. Y los cambios de gabinete lo decide el presidente de la República. Yo no, ni los editorialistas, ni los partidos. Así que en eso no hay... y yo no tengo ningún problema con eso. De hecho, con los partidos tenemos un diálogo permanente. No me siento presionado, sino que estoy totalmente tranquilo respecto a la evaluación permanente. Sobre lo de la reunión del gabinete del 11 de marzo, es sencillamente porque es el aniversario y la primera fecha de gobierno, del primer año de gobierno. Y me interesa que todos nuestros colaboradores en el primer año de gobierno puedan dar una cuenta y que estemos trabajando en terreno como corresponde y como ha sido la característica de nuestro gobierno. Interesante lo que le plantea el presidente. Bueno, saquémosle entonces la palabra presión, pero sí los partidos abogan porque representantes de sus tiendas políticas estén, por supuesto, en el gobierno. Ahora, ¿qué es lo que has podido reportear allá, Dani? Porque se dice que el comité político o los cargos políticos no serían tocados, sino que serían otras las carteras que tendrían movimiento. Sí, eso es lo que se plantea. Siempre, por supuesto, hasta el último día puede cambiar. Recordemos que ha habido cambios de gabinete en que ha habido personas en la tarima ya para poder hacer el cambio de gabinete y han recibido, por ejemplo, estos llamados, estos telefonazos donde el presidente de la República cambia de opinión a último minuto. Por lo tanto, lo que sabemos hasta el momento es que el comité político no cambiaría los ministros, ¿verdad?, de las carteras que tienen cada semana, estas reuniones los días lunes con el presidente de la República. Bueno, ese equipo no cambiaría hasta donde sabemos ahora, pero parte de lo que se ha planteado es que podría ser la canciller, una persona que ha protagonizado diversas polémicas en las últimas semanas, en los últimos meses, también podría ser el ministro de Desarrollo Social. Se ha planteado, entre otras, de las figuras, ministra de Cultura, es otra de las carteras que suena entre los posibles cambios que podría haber, ministro de Obras Públicas. Todo ello, por supuesto, parte de lo que se está debatiendo, lo que se está conversando hasta ahora, no hay nada zanjado. Sí, supimos que esta jornada, estos distintos ministros tuvieron agenda, tuvieron actividades y también se refirieron precisamente a este eventual cambio de gabinete. Revisemos precisamente las declaraciones de los ministros respecto a aquello. Es el presidente quien dispone de los colaboradores. Nosotros estamos desarrollando un trabajo muy concienzudo, muy dedicado junto con las tres subsecretarias para el trabajo en materia de desarrollo social, en materia de erradicación de la pobreza, de protección de los derechos de la niñez, en materia también de personas mayores, también apoyando todo lo que son las situaciones de emergencia en los incendios, tanto de Viña como los incendios en el sur de nuestro país. Así que, por nuestra parte, siempre a disposición de lo que el presidente determine. Es él quien tiene siempre la última palabra. Nosotros disponibles a colaborar. Los cambios de gabinete son prerrogativas del presidente y exclusivas del presidente. Y todos los ministros y ministras estaremos trabajando en terreno, trabajando con la gente, hasta que el presidente lo estime así necesario. Es él el que tiene que hacer las evaluaciones y cada uno de nosotros seguir comprometido en el cargo, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Cualquier cambio en el gabinete es facultad exclusiva del presidente y le corresponderá a él hacer los anuncios al respecto. Una prerrogativa del presidente es la respuesta habitual, ¿verdad?, tanto de los ministros como también de los distintos partidos políticos, quienes, tú también lo mencionabas, Humberto, tienen, por supuesto, aspiraciones siempre frente a un cambio de gabinete en la posibilidad de incidir más, de tener más presencia en el equipo ministerial. Y es ahí entonces donde también uno tiene las conversaciones respecto a quiénes podrían llegar, quiénes podrían tener cambios, qué carteras podrían tener cambios. Y, como decíamos, parte de las conversaciones tienen que ver con las fechas, por ejemplo, hacerlo antes del 11 de marzo, hacerlo después del 7 de mayo. Uno de los temas que está en discusión todavía y que, si lo que sabemos es que sería dentro de los próximos días, pero lo que escuchábamos, digamos, de este comité político el día lunes, comité político ampliado, es que los partidos planteaban la posibilidad de extender este cambio de gabinete, postergarlo, hacia, posteriormente, de las elecciones del 7 de mayo, a las elecciones de consejeros. Los partidos sí tienen también aspiraciones respecto a lo que va a pasar con las subsecretarías, porque recordemos que ahí hay bastante asimetría respecto a el socialismo democrático con apruebo o dignidad. Y es ahí también donde hay alguna aspiración de que se pueda equiparar un poco la fuerza de ambos conglomerados. Revisemos las declaraciones de algunos representantes de los partidos oficialistas respecto a esta materia. Bueno, siempre es positivo evaluar la gestión del gabinete permanentemente, hacer todos los ajustes necesarios, con el solo objetivo de gobernar mejor para la gente, de cumplir con los cambios que se necesitan en la política. Y por eso los ajustes son una facultad solo del presidente y le corresponde a él establecer los tiempos, pero sin presiones electorales que al final les virtúan el objetivo principal, que es gobernar para la gente y no para las elecciones. Por tanto, da lo mismo a la fecha, lo importante es que se traduzca en mejoras a la gestión, cuestiones que ya han ido avanzando. No es bueno volver a vincular el nuevo proceso constituyente al devenir del gobierno o, en este caso, a los cambios de gabinete. Por eso hay que dejar que el presidente de la República tome la decisión en el momento que estime oportuno, pensando en cuáles van a ser sus mejores equipos para acompañarlos en este tercer tiempo del gobierno. Desde mi perspectiva, mientras antes se hagan los cambios, mejor, porque necesitamos un equipo afiatado y trabajando rápidamente desde el inicio de este nuevo periodo legislativo en la aplicación del programa de gobierno. Sin presiones, dijo este lunes la ministra vocera de gobierno, sin presiones. También dicen los partidos y el propio presidente. Dice que es una facultad de él y, por ende, él lo va a zanjar. Decía también, no se anuncian, se hacen los cambios de gabinete y por eso, entonces, vamos a seguir muy atentos a lo que ocurra. Mientras en el Palacio de Gobierno siguen intensas reuniones. Hemos visto en la última jornada a Carolina Toá, también a la ministra Seg Presa, ministro de Justicia, la ministra del Trabajo, parte de quienes han estado circulando por los patios del Palacio de Gobierno para poder referirse, ¿verdad?, a estas materias y otras materias que están abocando los distintos ministerios en esta previa, a un eventual cambio de gabinete. Todavía no hay nada confirmado y ya les estaremos informando, por supuesto, de aquello. Claro, sabemos que es decisión del presidente, pero como ha ocurrido en otras oportunidades, ¿cómo es cuando el río suena? Bueno, vamos a estar atentos, Daniel. Es porque piedras traes. Así es, así que vamos a estar atentos y cualquier información que tengas, nos interrumpes y volvemos contigo. Que estés muy bien.